Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Hoy celebramos la Navidad de Miskitaki y tenemos una visita especial. Otra estampa, Guailía, pero esta vez de Huancabelica. Llega la estampa de Guailía navideña del sur de Huaitará, Huancabelica. Patrimonio cultural de la nación. ¡Disfrutemos! ¡Gracias! 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 Hermosa presentación de esta estampa de Guailía navideña del sur de Huaitará, Huancabelica. Y estoy aquí junto al director Vladimir Loaiza. Vladimir, me he quedado encantada con esta presentación. Además de estar impecable de esta mezcla del ande con la costa. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido. Cuéntanos un poquito de lo que nos han presentado, por favor. ¡Gracias, Vladimir, por darnos la oportunidad en este gran prestigioso programa de Miskitaki! Hemos venido a presentar esta danza de la Guailía navideña del sur de Huaitará, hoy declarado Patrimonio Cultural de la Nación, con mucho orgullo. Bueno, porque esta danza es netamente huancabelicana y con el tiempo se ha ido un poco fusionando con la música afro-costeña. Tiene algo de costa y tiene algo de andino. Se siente, justamente. Exactamente, la música es andina y el zapateo afro, ¿no? Se ha ido, digamos, tomando un poco de la rítmica afro también para poder hacer un... Rítmicamente es bien variado, porque pasamos de netamente lo huayno hacia un compás un poquito más dirigido hacia la música afro. Exactamente. Ahora, tú me contabas que esto se ha ido dando con el paso de los años. Es más, ustedes vienen de Ica. Claro. Ustedes son residentes en Ica. Claro, esta agrupación se llama Yaguar Perú, viene de Ica, viene participando en concursos nacionales también, bueno, teniendo buenos puestos, primeros puestos. Bueno, bien merecido, porque han dado una presentación impecable. Exactamente. Esta danza costumbrista se celebra el 25 de diciembre, 1 de enero, Bajada de Reyes en los pueblos del sur de Guaitará. Básicamente la competencia más fuerte es el 25 de diciembre, toda la noche de competencia. ¿Y a cuánto tiempo está Guaitará de Ica? Los pueblos del sur de Guaitará están 4 o 5 horas de Ica. Y este concurso que se da el 25, ¿en dónde se da? En todos los pueblos del sur de Guaitará, Laramarca, Querco... Todos hacen su propia fiesta. Exactamente, hay 5 distritos del sur de Guaitará que practican esta danza. Bueno, el 18 de diciembre ustedes han tenido una celebración importante que se da en Ica, un concurso donde me imagino llegan de estos pueblos para poder ofrecer una mejor presentación. Por supuesto, Damaris. Anualmente hacemos una competencia tradicional de los pueblos de Laramarca y Yocobamba. En Ica realizamos esta actividad. Qué maravilla poder recibir, me imagino con mucha emoción, a estos grupos que se preparan todo el año. Y así como ustedes han tenido una presentación impecable, yo me he quedado encantada. Y qué bonito es poder encontrar las diferencias de las guailías de cada región. Hemos empezado el programa de Miskitaki hoy con guailías de Lucanas, Ayacucho, y ahora hemos tenido estas guailías de Huancabelica. Pues, muchas gracias. Claro, Huancabelica, Ayacucho, somos pueblos hermanos, tenemos las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Y a la vez tienen sus... Sus pequeños detalles. Sus pequeños detalles. Sus pequeños detalles que los hacen eso. Exacto. Identifican a cada región. Exacto. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, Damaris. Y a todos los muchachos que me han quedado encantada con esta presentación. Tengo que viajar el próximo año a la fiesta que dan en este concurso en Ica. Estás cordialmente invitada. Ahí está. Gracias, Damaris. Muchas gracias, Vladimir. Yo voy a, voy a en unos instantes estar en el escenario, pero voy a dar paz a mi madre que ya está porque nos va a contar una sorpresa especial que tenemos para todos ustedes. Así es, Damaris. Aquí estamos felices para regalarles esta guailía andina juntamente con el maestro, nuestro chimango. ¡Gracias!